Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, gracias por invitarlos, esta reunión estaba prevista desde el partido anterior de la selección nacional. No, el placer verdaderamente es nuestro abogado porque siempre hay muchas interrogantes que nos invaden cuando se trata de nuestro fútbol nacional, es una fiebre que también tiene cualquier hondureño cuando se trata de sus equipos, de sus amores, y en esta ocasión ya hoy tenemos previa para lo que sería el arranque de la jornada 7, Olimpia ante los lobos de la OPN, un viernes el cual sería posiblemente atípico para un Olimpia el hecho de tener este partido, pero que van a usar de una localía también que no es costumbre en San Pedro Sula. Bueno, con el Olimpia se han dado diferentes elementos, primero hoy juega en San Pedro Sula porque el estadio nacional está cerrado por los fines del 15 de septiembre, pero luego también es inusual ver un Olimpia jugando un día viernes o un día lunes, eso tiene que ver con los criterios preestablecidos para el momento de seleccionar las jornadas por cada equipo. Primero, para seleccionar las jornadas, el equipo home club cuando se tiene un clásico elige el mejor horario, el horario que le estime conveniente. El segundo criterio es que un equipo denominado no estable recibe a un equipo denominado grande, esto para premiar la tequila, para que también pueda tener una buena afición y que la afición pueda tener un buen horario. Entonces ese equipo elige el segundo horario que le estime conveniente. El tercer criterio es el equipo mejor clasificado en ese torneo, o que esté mejor rankeado en ese torneo. Y luego el cuarto criterio es también el equipo mejor rankeado y el último el que quiera. Entonces, desgraciadamente en este torneo no ha sido el torneo del Olimpia, y Olimpia estaba en cuarto lugar y le ha tocado esperar el momento oportuno, ya no habían horarios disponibles de los que está acostumbrado a jugar a Olimpia, entonces le ha tocado jugar un día viernes y un día lunes. Pero eso es bueno para la liga nacional, eso es bueno para el fútbol, porque vamos a tener partidos días de semana y también un día atípico que el Olimpia haya jugado un lunes. Eso le gusta al aficionado porque puede ver todos los partidos de la jornada. Y es un atractivo para esa fecha número 7 que, como estamos reiterando, será un duelo para este día viernes. Además, y nos vamos a ir siempre por ese mismo orden, en nuestra tabla en este instante, abogado, está eso, ¿no? El cambio que podría ocasionarse con ciertos clubes a la misma cantidad de puntos y el eco que todavía está bajo esa misma presión, la denominada mejor liga de Centroamérica, como también la federación, con usted como presidente y otros cambios que se van a estar llevando a cabo, que esperemos que se realicen también ya para quizás el próximo clausura. Se están haciendo porque vemos a un Real España quien es líder, quien atípicamente sucede también para esa fecha, su logo está en la segunda plaza, Génesis que va a afrontar ante un Motagua durante el día de mañana, también va a estar con esa losa de ser último en tabla. Miren, el torneo está muy interesante, está muy apretada la tabla y no vemos los equipos que estamos acostumbrados a ver. En los primeros lugares no lo estamos viendo en esta ocasión. Qué bueno por España, a mí me encantó ese partido que se celebró en San Pedro Sula, España-Olimpia. Yo fui a ese partido, vi primero cómo estaba lleno al estadio y segundo el comportamiento de la afición, pero sobre todo un partidazo que se tiró el Real España, ¿no? Ese tipo de cosas son buenas a la Liga Nacional, las apoyamos y estamos contentos con ello. Luego, no hay favorito ni para ganar el torneo ni para quedar en último lugar. Yo no sé si es que en esta ocasión los equipos contrataron más y mejores jugadores porque se están viendo más competitivos. Vemos los equipos como UPN, Victoria, Real Sociedad, equipos que están compitiendo con los grandes y como grandes. Eso es bueno para la Liga Nacional, eso atrae al público y eso nos gusta a los aficionados. Y qué bueno que lo menciona, la palabra que andaba buscando era esa. Se están volviendo entonces más competitivos los equipos de Liga Nacional a comparación de otros torneos y eso que van transcurridas seis jornadas. De la cantidad también de jugadores panameños que se le han abierto las puertas aquí a Honduras y que han mostrado un buen desempeño, abogado. Bueno, miren, hay varios temas. He escuchado, tuve una entrevista una vez con un medio de comunicación panameño que quería una entrevista conmigo para preguntar cuál era la diferencia entre el fútbol hondureño y el fútbol panameño. ¿Por qué el fútbol hondureño lo tenían como la mejor liga de Centroamérica y por qué ellos no cuando tenían muchos jugadores en el extranjero? La diferencia creo que radica en elementos sencillos. Primero, Honduras tiene un pago de salario en Liga Nacional en promedio entre 8 mil y 11 mil dólares. 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 Sí. Panamá tiene un pago entre 2 mil y 3 mil dólares. Es lógico que el jugador hondureño no se va a ir con facilidad para Centroamérica ni se va a ir con facilidad para el extranjero porque son bien remunerados aquí en Honduras. Aquí, al menos en su campo. Entonces, eso hace que la liga hondureña se vuelva atractiva a nivel de Centroamérica y Sudamérica también para que venga mucho jugador extranjero. Pero yo creo que donde más resultado ha estado dando es con el jugador nacional. Si ustedes se fijan, en los torneos hondureños y esencialmente en los equipos de tabla media, los jugadores que más se han desarrollado son los jugadores hondureños. Eso es bueno porque seguimos apostándole a los semilleros. Y sí, sabemos que eso también es parte de un crecimiento. Por ejemplo, en este instante, a los equipos mejores rankeados a nivel de CONCACAF no hay ningún club de Panamá, pero sí de Honduras. Obviamente, la diferencia costarricense que se eleva, que estamos viendo eso. Y es otra incorporación. Hemos visto en Real España que tiene incorporado sobre su cuerpo técnico, sobre un nutricionista, sobre algunos parámetros que han hecho la ideología del fútbol tico, quien está muy cercano a nosotros. Y es que Costa Rica también se ha hecho de trabajo, de canchas, de las posibilidades del videoarbitraje, de todo lo que se lleva a cabo. Y es que nuestro país vecino, Costa Rica, ya tuvo una fecha. Con ese bar. ¿Cómo está la disposición de ver el ejemplo de otros para tener que plasmarla a nosotros y las necesidades económicas que también se vaya a fluctuar de la misma? Bueno, nosotros siempre vamos viendo qué es lo que está sucediendo en el mundo deportivo. Y en honor, la verdad, no vamos adelante. Siempre vamos un pasito atrás. Lo del bar es una necesidad tecnológica que la tenemos en el fútbol a nivel mundial. Tarde o temprano todos los equipos y todas las ligas tendrán que incorporar el bar. Hoy el bar está caro porque son pocas las empresas que prestan el servicio. En Honduras para implementar el bar necesitamos en promedio de un millón de dólares por torneo. Para la realidad del fútbol hondureño no es fácil. Pero en la liga estamos preparados para ello, estamos listos. Afortunadamente los patrocinadores nos han estado apoyando y eso es muy bueno. Lo del bar viene. Justamente la otra semana hay una reunión con representantes de la compañía que nos va a prestar el servicio del bar con todos los entes que van a participar en este servicio que se va a implementar en Honduras. Entonces seguimos trabajando día a día para tenerlo. No sabemos cuándo. Es todo un proceso. Es largo, es costoso. Luego necesitamos una tecnología en los estadios que tampoco es fácil conseguirla y tampoco es que tenemos las herramientas. Cuando uno dice en bar, cree que es fácil poner unas cámaras así como cuando ustedes van a transmitir un partido. No, no es tan sencillo. Se necesita otra tecnología para poder implementar. Pero en la liga estamos comprometidos. Sabemos que día a día tenemos que ir mejorando. Estamos contentos por la transformación que están teniendo algunas canchas y unos proyectos que hay también. También hace tiempo no teníamos esa inversión de parte del Estado. Y eso es bueno. Lo necesitamos porque es mentira que los equipos van a poder desarrollar ese tipo de cancha. Luego los estadios que tenemos hoy por hoy en Honduras, donde juegan los equipos de Liga Nacional, solo Maratón es el que tiene su propia cancha. Los demás son canchas de las alcaldías municipales, del Estado y no pueden hacer una inversión porque no es de ellos el espacio físico. Y ojo que vamos a estar hablando de sus proyectos porque también sería interesante tener que informar a la misma y en la presencia de las dueñas del valor, Marta, hay un tema. Hay un tópico esencial para tener que hablar con la presidencia del abogado. Así es, pero se lo vamos a hacer al volver de un mensaje que le queremos enviar a usted.